Fede, yo, tema bicicenda, quiero aclarar algunos aspectos que creo que están, creo que hay equívocos sobre la posición mía en el tema. Uno, yo sí uso bicicleta y a mí sí me gusta la bicicleta. Yo siempre cuento que yo, muchos años, fui y vine a mi trabajo en bicicleta. Yo no tengo nada contra la bicicleta. Tampoco tengo nada contra la bicicenda per se. Lo que yo tengo, Federico, querido amigo, es un problema sobre la gobernanza de Asunción. Ese es el problema para mí. Porque acá no se trata, a mi juicio, de un tema de urbanismo, se trata de un tema de cómo se toman las decisiones en el gobierno municipal. Y esto no es solo el Poder Ejecutivo. Es más, yo no sé por qué vos agarraste la bandera de defender este tema. Sí, esto estaba en manos de los señores de la Junta. Pero bueno, entonces mi pregunta es, Federico, ¿a quién se le preguntó esto? A ver, lo primero me parece que es hablar de la gobernanza así como tal. Luego podemos hablar del hecho de tener bicicenda, de lo deseable de tener bicicenda, y de lo que aporta a una ciudad tener bicicenda en términos de alternativas de transporte. Aquí hay que ver este escenario como un proyecto que, dentro de varias iniciativas, una de ellas es la bicicenda, buscando una ciudad más sustentable. Es más, es parte de un proyecto mayor que se llama Asunción Ciudad Verde de las Américas vía a la sustentabilidad. Es un proyecto que lo lidera el MADES, que tiene un fondo de este medio ambiente mundial, y que este bicicenda en particular es para el área metropolitana, Asunción, y los municipios colindantes, tiene una extensión de 600 kilómetros. Está hecho no como ocio, sino como alternativa de transporte, que es el enfoque que encontramos requiere. Y dentro de eso, el municipio participa en los análisis técnicos y en el acompañamiento sobre los trazados. Es más, yo te traigo aquí, te quiero mostrar para ver un poco que acá hay, como se dice, un trabajo de se me ocurrió pasar por acá. Este es un manual de lineamientos para el diseño de bicicendas. ¿Qué hace? Y si puede aquí mostrar a la cámara todo un relevamiento técnico de cómo esto nace. En términos de distancias, términos de señalización, criterios, por qué calles sí, por qué calles no, al lado de cuál sí, al lado de cuál no, etc. Y a partir de esto se generan hoy dos troncales. Tenemos la troncal costanera, que va hasta Luque, y tenemos la troncal que va por el centro de la ciudad y va hasta Fernando y luego San Lorenzo. Básicamente ese es el escenario, Enrique, que hoy tenemos. Correcto. Permitime una, Eli, ese material que publicó ABC en septiembre de 2019, el párrafo que te marqué, si tenés disponible, le quiero mostrar a Federico, por favor. Me ponemos. Este material está basado en la información del PNUD, y la tenemos confirmada porque nos enviaron ayer, y se publicó en el diario ABC, estimado mío, el día 7 de septiembre de 2019. Y aquí voy, Fede, al punto que yo te señalo. Sí. Escuchá bien. La meta es cumplir con los compromisos internacionales asumidos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero responsable del cambio climático. Punto. Aquí no hay ninguna preocupación ciudadana. No hay ninguna consulta con la gente. Aquí hay un dictat de lo que se denomina ahí compromisos internacionales, que no tiene nada que ver con nadie de Asunción. Dos cositas. Sí. En primer término, esa redacción es equivocada. No es una cofinanciación del gobierno con casi 240 millones de dólares. Aquí lo que se hace es una contrapartida nacional en proyectos existentes. ¿Qué es lo que significa eso? No genera un compromiso como tal, no genera un desembolso a este proyecto como tal. Lo que se hace es listar otras iniciativas que desarrollan diferentes instancias del Ejecutivo, del Gobierno Municipal, que acompañan este tipo de medidas. A eso se refiere la contrapartida nacional. Y eso es muy importante porque se dijeron tantas cosas como que esto cuesta 240 millones de dólares. ¿Vos sabés que 240 millones de dólares es el presupuesto anual de la Municipalidad de Asunción? Exactamente. Es totalmente descabellado, Enrique. Yo lo que quiero es como se dice. Por eso te decía en el mensaje privado que te escribiste, dije, te fuiste todito. No. Federico, espera. No, yo voy a hacer también una aclaración acá. Yo le dije a la gente que me criticó sobre este tema, y quiero dejar bien en claro esto, y no a vos, sino antes que vos me escribas, le dije, los siguientes señores, lean a lo que yo escribí y no supongan que yo dije algo que ustedes crean que yo dije. Lo que yo escribí es muy concreto, además está escrito. No, es que es una cosa dicha. ¿Y qué yo dije? Lo que escribí fue, hey, esta cifra me parece tan escandalosa que voy a preguntar. Eso es lo que yo escribí el domingo. Está por escrito. Ahora sería bueno que entonces te retracte y digas, vos sabes que en realidad no es 240 millones de dólares. Yo nunca hice la afirmación. Bueno, fantástico. Está bien, pero atendeme. A donde yo voy, Fede, es lo siguiente. Vamos a hablar de eso enseguida. Pero no, vos no me estás contestando el punto de gobernanza. Chico, ustedes no hicieron esto para servir a los asuncenos, sino para servir un dictado de cambio climático. No, mira, vos estás tomando, Enrique, vos sabes que ahí es cuando caemos en el simplismo. Estás tomando un resumen de un resumen que fue en el 2019 y no es que nos mandaron ayer. No, no, yo tengo aquí. Es más, yo te envié. Yo también te envié justamente esto. Y aquí se puede ver todos los elementos que hacen parte del documento. Mira. Y dentro de los, sí, contrapartida nacional, difiere del párrafo que estás diciendo, habla, ojo, de una donación, es decir, no tiene un costo como tal. Enrique, te fuiste todito con tu afirmación. Y yo a eso quiero llegar primero. Después. A mí, a cargarme el tema de la gobernanza. La gobernanza se da dentro de una serie de medidas donde, como es del área metropolitana, participan varios municipios. ¿Sí? Está el MADES como órgano rector de todo lo que es medio ambiente. Fantástico. Recibe el fondo. Es más, tiene una ley por la cual recibe el fondo. La tengo aquí. Es la ley 5460 que establece, no, esta es la de bicisendas, perdón. Aquí está, la ley 6851 que establece este acuerdo con, entre el MADES y el PNUR. Dentro de las medidas se habla de la red de bicisendas del área metropolitana de Asunción. El MADES. El MADES. El MADES. El MADES.